El presidente municipal de José María Morelos, Eric Borges Jan, reveló este día que exfuncionarios de la administración pasada demandaron al ayuntamiento, y aunque aseguró no tiene procedencia porque se trata de empleados de confianza, remarcó que no se va a permitir que estas personas le sigan robando al pueblo, ahora con una indemnización absurda, señaló que son más de 30 los exfuncionarios que demandaron, y citó por ejemplo, algunos que quieren cobrar desde 150 mil hasta 164 mil pesos. Tuvimos varias demandas de directores, directores y subdirectores, que nos demandan arriba de 100 mil pesos, es increíble que un director que es un puesto de confianza, nos haya demandado cuando el puesto de confianza te lo entrega el presidente al momento que entra, y cuando termina se va junto contigo, porque son puestos totalmente de confianza. Detalló que esta situación es posible, porque se trata de recursos del pueblo, y a las personas se les pagó por estar en puestos de confianza, mismos que al terminar un periodo de administración es entendible que se deben retirar junto con la misma. El director de rastro hoy demanda con arriba de 100 mil pesos, el director de ecología con 135 mil pesos, oficial de registro civil con 77 mil pesos, y estamos hablando de que no puedo creerlo, o sea, imagínese un director de ecología y demandar a su pueblo, quitarle a su pueblo 135 mil pesos, este es el dinero que hoy estamos con lo que vamos a adquirir para el beneficio del pueblo. ¿Estas demandas son porque se les despidió, o a qué se deriva? Efectivamente ellos dicen que se les despidió, que se les despidió, nosotros sabemos que los puestos de directores y subdirectoras son de confianza, no existe un despido, al momento que uno deja ya la administración, se va junto con el que entra, y eso es lo que hoy, digo, son pequeños detallitos que les plasmo, o sea, hay que ser contundentes, yo invito a todos los que hoy están en este tema, pensando en el tema, por ejemplo, la directora de recursos humanos, la directora de recursos humanos, yo sé que el pueblo sí sabe quién es, la directora, la que fue la directora de recursos humanos, hoy demanda con 164 mil pesos. Lamentó que luego de disfrutar tres años del sueldo, que el mismo pueblo les cubrió, ahora resulta que tienen varias demandas con cantidades grandes, que para él asegura, siguen siendo innecesarias. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.